¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Lili Tellez, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy está aquí en el foro Ricardo Monreal, que es jefe delegacional electo para la redundancia de la delegación Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México. Es una de las delegaciones más importantes o de las áreas de habitantes, una pequeña ciudad dentro de otra ciudad, más importantes, pero de todo el país, por su ubicación, por la cantidad de personas que viven ahí, por el tipo de oficinas que hay ahí. Así que de alguna forma lo que pasa en la delegación Cuauhtémoc es de interés para todo el país. Los invito a que se quede con nosotros. Ricardo, gracias por estar aquí en Cámara Libre esta noche. No, al contrario, muchas gracias a ti. Lo que corresponde de inmediato es felicitarte porque ganaste la Cuauhtémoc. Sí, la gente se portó muy bien, los habitantes de la delegación Cuauhtémoc nos dieron la confianza. Ganamos con más de 20 mil votos de distancia, siete puntos y tantos de porcentaje, pero lo rescatable es que en casi el 80% de las casillas ganamos, es decir, solo perdimos el 20% en distintas colonias y eso te da mucha más responsabilidad y te genera mucho más compromiso de hacer un gobierno honesto, un gobierno eficaz, un gobierno austero, que lo vamos a hacer, no vamos a fallar. Bueno, ahora tienes un reto enorme. La delegación Cuauhtémoc tiene muchos problemas. Y yo quisiera empezar llamando a las cosas tal cual. ¿Cómo le va a centrar la cuestión de la inseguridad? Y la otra pregunta, en ese mismo sentido, ¿tendrá remedio o ya es algo, es un estatus quo que ya no se puede modificar? No, primero te diría que sí tiene remedio. En efecto, tú has descrito de manera muy somera lo que pasa en la Cuauhtémoc. En la Cuauhtémoc es el corazón del corazón de la patria, es decir, aquí está asentado la antigua Tenochtitlan, están asentados los poderes de la Unión, desde el Palacio Nacional hasta el Poder Judicial Federal, la Corte, está Catedral, símbolo religioso de los católicos. ¿Puedo decir al principio que nos incumbe de alguna forma a todo el país? Todos, todos. ¿Cómo te acuerdas? ¿Es como el corazón de la Ciudad de México? Es el corazón de la patria, no solo de la Ciudad de México. Y en un país tan centralizado, que todo es la Ciudad de México, cosa que a mí me molesta porque soy de Sonora, pero es muy centralizado la realidad y además se centraliza en la Cuauhtémoc. Es una realidad. Y tienes desde colonias de clase media alta como la Condesa, Hipódromo Condesa, Roma, hasta colonias muy pobres que son cinturones de miseria en muchas partes, campamentos como Atlampa, en la propia Guerrero, Morelos, es decir, en la Buenos Aires. Tenemos asentamientos con mucha pobreza y nos enfrentamos al dinero de la delegación, que estoy seguro tiene graves problemas ahorita, para justificar la enorme cantidad de recursos que destinó a la elección. Y sin embargo, ganamos. Vamos a hacer un buen trabajo, ese es mi compromiso, y vamos a lograr transformar la delegación Cuauhtémoc, porque además es el centro cultural más importante del continente. ¿Así? Sí, claro. Te digo, yo goberné Zacatecas. Zacatecas tiene una decena de museos de primer nivel. Es decir, tiene cuatro o cinco teatros la ciudad. Esta delegación tiene 70 museos, tiene sesenta y tantos teatros. Es decir, tiene el centro histórico más importante del continente, tiene el corredor económico más importante, tiene el asiento de las casas bursátiles o de la casa de bolsa más importante del país y de América. Es decir, tenemos un gran potencial para orientar y tenemos una capacidad de desarrollo económico importante. Solo te digo una cosa, les digo una cosa, esta delegación es la séptima economía del país. Séptima. ¿La delegación? La delegación, no hablo de la Ciudad de México. Es la séptima. La séptima. Y solo la delegación produce más del 22% del PIB de toda la Ciudad de México. Solo la delegación. Habitamos, vivimos aquí en la delegación Cuauhtémoc, entre 600 mil, un número aproximado de habitantes. Pero diario circulan, trabajan o se establecen diariamente 5 millones de personas. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Es más que los habitantes de muchos estados de la República. Muchos más, mucho más. Como estados. Como estados. Ahora, ¿cómo le vas a demostrar a la gente que efectivamente es un austero? Que en tus comedores, en las oficinas, no van a gastarse los dinerales en las comidas gourmet, en los vinos, en todas esas cuestiones. Has tocado el tema clave, el tema central, Lili. Lo has tocado con toda contundencia y tino. Lo que voy a hacer desde el primer día es un portal de transparencia con el 100% de información de lo que ingresa y de lo que egresa. Es decir, es un portal que tú, como ciudadana del DF o de cualquier estado del país, más como ciudadano de la delegación Cuauhtémoc, vas a saber qué hace tu gobierno. Cuánto ingresa, cuánto egresa, cuánto gastas, cuánto gana el delegado y cuánto gana el más modesto de los trabajadores de la delegación. No vas a poder fingir, no vas a poder esconder ningún gasto. ¿Vamos a poder ver cuánto dinero entró a la delegación? Tú lo vas a poder ver diario. ¿Qué permisos se expiden? Por ejemplo, ahora tenemos un grave problema con la expedición de permisos de uso de suelo que alteran el uso de suelo para fines de tipo económico. En lugar de una casa que está protegida por monumentos históricos, hacen un edificio de 15, 20 edificios cuando está prohibido. Es decir, esa es corrupción. Eso se va a terminar. Pero eso lo vas a poder ver en el portal. Tú vives en la calle Londres de la colonia Juárez y vas a ir aquí enfrente de la calle del número 150. Están construyendo un edificio. ¿Por qué? Y te vas a poder como vecino meter al internet, al portal de transparencia de la delegación y ahí te va a aparecer si tiene o no permiso, si tiene o no el uso de suelo, cuánto te costó. O sea, vas a poderlo ver todo. Si nosotros logramos que el ciudadano se involucre en la transparencia, va a quedarse para vigilar a todos los funcionarios públicos y que hagamos bien las cosas. Entonces, puedes afirmar que no vas a ser delegado por las ganas de vivir personalmente en ese poder y en ese lujo que otorga esto. Tú vas a ser austero. Puedo afirmártelo y lo voy a demostrar. Yo ya, esta es la séptima elección, Lili. Ya fui gobernador, dos veces senador de la república, tres veces diputado federal. Esta es mi séptima elección y es la parte final de mi vida. No voy a corromperme, no vengo a robar y voy a ser un gobierno austero y eficaz. No solo austero, eficaz y honesto. Y la gente lo va a poder comprobar, porque además la gente de la delegación Cuauhtémoc son gente con un nivel promedio de escolaridad alto y son gente exigente. Te van a exigir. No, no, no. La gente aquí es gente muy informada, es gente culta y es gente que reclama si no cumples. No me voy a atrever a que alguien me señale, me cuestione o me insulte justamente. No voy a incumplir en razón de lo que tengamos de recursos, la gente va a saber. Y voy a tratar de que todo, todo tenga mucha claridad con los vecinos. Muy bien, Ricardo Monreal, próximo jefe de delegación en Cuauhtémoc. Muchas gracias por habernos explicado todo esto. Muchas gracias, Lili. Buenas suertes.